bienvenidos gente bienvenidos a otro episodio entonces hoy estaremos jugando lo que es pro soccer ahí estamos vamos a jugar una gran final para que ustedes puedan ver de que como es la gran final a cada gente entonces vamos en este partido ahí estamos mi gente ahorita pongo la cámara acá esperen en mi chance chicos ahí estamos muy bien entonces chicos bienvenidos a otro vídeo como siempre como su humilde servidor celso gt estamos ya en una gran final gente como es la gran final chicos ahí está nuestro nuestro equipo es camerún chicos entonces nos vamos a enfrentar al equipo sega entonces hay que tratar la forma de jugar bien porque si no pues ahí estamos y vamos hay que sacar eso vamos otra vez estos si eran juegos chicos estos si eran juegazos miren y estamos gente estamos intentando sacar estamos intentando llegar en la portería y el equipo de sega es el color amarillo estos si chicos daban ganas de jugar estos juegos no como los juegos ahorita hay mucha gente que solo quieren dinero en cambio estos juegos son son juegos de verdad miren el estadio todo esto miren chicos como eran esos juegos miren no tengo palabras mi gente miren no tengo palabras sobre esto gente no entiendo y lo estamos jugando en el móvil mira lo que saca el portero mira chicos pero qué jugadorazo eso si eran juegos chicos eso si en realidad vale la pena jugar esos gente vamos y lo estamos jugando en el móvil Ahí estamos Eso si eran juegos chicos Estamos en el segundo episodio Probando como es la gran final Ya que hay variedad De tipos de torneos Miren No es que cuando uno se aprende a jugar Estos tipos de juegos De fútbol Es brillante Miren Vamos portero Ahí estamos mi gente Hay que tener mucho cuidado Porque si lo vamos a perder Quedamos eliminados de una vez Vamos Y miren como están jugando gente Es brutal Miren No chicos En realidad palabras no tengo sobre estos juegazos Miren Miren Hay penaltis O no sé Ahí ya está No gente Es que como es posible Que estamos oyendo eso Miren Qué golazo Miren ahí ya estamos Qué golazo Tenemos que atajar uno Por lo menos No chicos Eso es imposible Ahí estamos gente Hemos perdido Miren Perdimos la gran final Ahí está Hay variedad Hay variedad Hay variedad de copas Miren Quedamos acá Subcampeón gente Vamos a seleccionar otro campeonato Vamos acá Ahí está Listo Ahí estamos Vamos a seleccionar un equipo Ok Esto es fase de una copa No sé cómo se llama esta copa gente A México A México A USA A Camerún Y a esto Ok Vamos a ver cómo nos va acá Miren No sé si son cuatro seleccionados Ahí sí que habría que Habría que ver este tipo de copa gente Es la primera vez Ahí estamos Vamos a jugar Ahí estamos Si nos quedamos eliminados De una vez de sobre esta copa Habría que ver Creo que es fase directa eliminatoria Vamos Muy buena Ahí estamos Esos sí eran juegazos chicos Esos sí daban ganas de jugar esos No como el FIFA Que tienes que Buscar cartas y cartas Desbloquear cartas Y Vamos A peor no Puede ser A desbloquear cartas O qué sé yo Desafíos O qué sé yo Acá Eso es Eso sí es fútbol Venga Eso sí eran juegazos gente Eso sí es fútbol de verdad Eso sí eran fútbol de verdad Que no quieren que no quieren tu dinero Que no quieren tu dinero Como otros juegos Que solo le interesan ya el pisto Que tienes que recargar y recargar Las ambientaciones La jugabilidad Eso es otro rollo chicos Algo de que nunca podremos ver en esta vida Sobre estos pedazos Pero sí se puede mejorar Pero sí se puede mejorar este juego Miren la gran atacada del portero A ver qué va a amargar Fuera del lugar creo yo Miren Miren las cámaras chicos Miren el fuera del lugar Es otro rollo Eso sí eran juegazos Si me preguntan por juegos de fútbol Es el número uno Esto hay varias versiones Pero igual Miren Miren Muy buena Vamos Ahí está No portero ¿Qué es lo que has hecho? Hay que sacar eso A ver qué hay Segundo tiempo Ahí estamos El segundo tiempo Lo vamos a jugar gente Es que eso es vicioso Vamos Bueno Ahí estamos Sacamos esto Ay, ay, ay Miren la repetición gente Miren la repetición Miren No, es que eso es excelente chicos Miren No hay fútbol Hoy en día Como esta gente Los estadios están En lo número uno Si me preguntan Cuáles son los estadios Más top En los videojuegos Estos son los estadios Gente Que están bien hechas Ay, ay, ay Que no me marquen No hay fútbol Bueno Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí No puede ser Buena Buena Miren el portero Bien listo Bien listo Excelente Juegazo Ahora sí Vamos Vamos otra vez Está muy bueno Gente Estamos en el segundo episodio De este hermoso juego No puede ser Lo hemos dejado Solo Es ahí donde hay debilidades En nuestra defensa Muy buena Se va de De saque Ay, qué hermoso gol Marcan Gente Miren Pero qué hermoso gol Es lo que marcan Chicos Miren Esto sí Eran juegazos Gente Qué golazo Qué golazo Eso sí Eran juegazos Chicos No como ahorita Que hay FIFA En la Play Store Pero es muy aburrido Gente No hay No hay una ambientación Espectacular Como esta Vamos No hay Ambientación Ya como esta Hoy en día Gente Pero lo estamos jugando En pleno 2023 Vamos ¿Dónde están los controles? No Ahí estamos gente Hemos perdido Creo que Quedamos eliminados No sé Mínico Versus Usa Ahí estamos Bueno Vamos a jugar Esto Creo que vamos a jugar Esto chicos Miren Vamos a jugar A mitad de tiempo Y luego Arnamos Ahí estamos Vamos a enfrentar A Ay, ay, ay Miren La repetición Miren La repetición Es espectacular Gente Es que como es posible Deberíamos de tener Mother Que actualizara Este juego Hoy en día Chicos Es que Ese es Otro juego Vamos Ahí estamos Buena 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 La jugabilidad Es excelente Muy bien Ahí estamos El portero Gente Es otro nivel Los porteros El efecto De la pelota Es bastante Miren la comba Que hace Buena Uy 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 Vamos Vamos a sacar Esto Porque Ahí estamos Vamos Vamos Sacarlo Ahí estamos Muy buena Que golazo Que golazo Vamos Ahí estamos Uy ¿Dónde lo estamos Mandando? Que hermoso Partido Gente Vamos en el Segundo tiempo Vamos Vamos con Todo Ok Es que No te dejan Meter un gol Si eres Debil Miren el portero Donde salió Ahí Buena Buena Miren Miren Ahí estamos Vamos Vamos Miren ¡Gracias! ¡Gracias! Es que no nos están dejando jugar en el centro ¡Miren! Es que no nos están dejando jugar en el centro Bueno, otra vez, gente Esos sí eran otro ambiente, miren Miren lo que iban a hacer, miren lo que iban a hacer No hay miedo No hay miedo, miren Ahí estamos Así que nada, gente, espero que les gustó este episodio, chicos Eso es otro rollo, es otro ambiente Así que nada, gente, nos vemos en la próxima